Por abandono de funciones, Asamblea Nacional aprobó juicio político contra Presidente Nicolás Maduro. Golpe parlamentario, Ejecutivo Nacional convocó a Consejo de Defensa con los poderes públicos. Sobre la mesa, Monseñor Diego Padrón asegura que diálogo entre la oposición y el gobierno nacional aún no ha comenzado. Improcedente, Canciller Delsi Rodríguez asegura que juicio político contra mandatario nacional no existe en la Constitución. Toma de Venezuela, Gobernador Enrique Capriles Radonsky aclaró que la marcha de este miércoles no llegará a Miraflores. Fin del bloqueo institucional, Rajoy podría ser investido como jefe de gobierno por cuatro años más. Bombardeo turco, Magallanes se desquitó del Caracas con sonora paliza. Rumores, J-Lo y Marc Anthony retoman relación amorosa. ¿No piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos? No me ames que comprendo la mentira que sería... Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenos días, 7 y 2 minutos de la mañana, bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Muy buenos días, Gregorio Rojaflores y esta servidora, Lirio Pérez Petit, estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Así es, Lirio, lo hacemos en el Estado Mérida. Allá nuestra corresponsal, Gabriela Gutiérrez, nos tiene información sobre la reciente reunión de presentación del próximo Presupuesto Nacional 2017. Adelante, Gabriela, buenos días. Muy buenos días, amanecemos informando desde el Estado Mérida que el gobernador Alexis Ramírez sostuvo una reunión con seis alcaldes de la oposición para presentarles el plan de ejecución del próximo Presupuesto Nacional 2017. El mismo debía ser firmado y sellado por los presentes, los mismos no lo firmaron. Hizo un llamado a la reflexión y con ello evitar caer en un margen de institucionalidad. Asimismo, informó que la gobernación del Estado Mérida recibirá un presupuesto de aproximadamente 40 mil millones de bolívares. Estos recursos serán destinados al área social, vivienda, educación, infraestructura, deporte, entre otros, así lo afirmó el mandatario regional. Desde el Estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Benevisión. Gracias, Gabriela. Desde el Estado Mérida nos vamos a los estados Apure y Miranda. Así es, lo hacemos con información del sector educativo. El primer contacto para Vanessa Monsalve. Adelante, Vanessa, buenos días. Buenos días. En el Estado Apure amanecemos informando que 200 mesas sillas entregó la gobernación de la región a la Escuela Básica del Recreo en el municipio capital en el marco del Plan Cayapa Educativo que atiende a los centros educativos en las áreas de infraestructura, pintura y dotación. El secretario ejecutivo, Francisco Pique, informó que el gobierno bolivariano viene realizando visitas constantes a las escuelas y liceos educativos para conocer las necesidades y dar respuestas inmediatas para garantizar la calidad educativa que a su juicio solo en revolución se brinda. En alianza con Apure Televisión, Vanessa Monsalve, Noticiero Benevisión. Buenos días. Gracias por el contacto. En el municipio Los Alias del Estado Miranda fueron entregadas de manera gratuita 500 listas escolares. El alcalde del municipio Los Alias, José Fernández, acotó que es la tercera entrega que se realiza en la jurisdicción. Denunció que hasta 200 mil bolívares se deben invertir en la compra de la lista escolar, por lo que realizaron la entrega gratuita a los estudiantes de menores recursos. El alcalde del municipio explicó que el beneficio se da luego de que padres y representantes no pudieran adquirir las listas por los altos costos. Desde el municipio Los Alias, en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Ahora es momento de hacer contacto con nuestra corresponsal, Yesenia Marchand, en el Estado portugués. Ella tiene información del sector salud. Adelante, Yesenia. Buenos días. Buenos días. Amanencemos en el Estado portugués a trabajadores de los servicios de rayos X y laboratorios del Hospital Universitario Dr. Jesús María Casal Ramos, de las ciudades de Acarigua y Araure, denunciaron las malas condiciones que presentan estas áreas. Desde el deterioro de los pisos, falta de reactivos para la realización de exámenes, aires acondicionados y filtraciones en las paredes y techos. Señalan que no cuentan con los insumos para atender de manera adecuada a los pacientes. Hicieron un llamado a las autoridades regionales a buscar una solución a esta crisis que afecta a toda la ciudadanía. Desde el Estado portuguesa, Yesenia Marchand, para Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Yesenia. Continuamos nuestro recorrido en los estados Táchira, Monagas, Huarico y Yaracuy. Ahí nuestros corresponsales nos tienen información en materia de seguridad. El primer contacto es para Marine Glot. Adelante, Marine. Buenos días. Hola, buenos días. Organismos de seguridad activaron el plan Cerco en las adyacencias a las universidades ubicadas en el municipio San Cristóbal del estado Táchira para evitar focos de violencia tras las protestas recientemente registradas en las inmediaciones a la UNED, la Universidad Católica del Táchira y la ULA por la situación del país. En este sentido, la dirección de seguridad ordenó el reforzamiento del patrullaje y prohibió el tránsito de transporte pesado por la ciudad capital, esto para impedir el uso de material granular o escombros durante los disturbios. En Táchira, Marine Glot, Noticiero, Benevisión. Buenos días, amanecemos desde la Guardia del Pueblo del municipio Maturín. Y es que el alcalde encargado de la ciudad de Maturín, Wilfredo Ordaz, se reunió con diferentes instituciones de seguridad para lo que será el reordenamiento de los trabajadores informales del casco central de Maturín. En esta reunión estuvo presente el comandante de las ODI Monagas, Elía Moreno Martínez, quien aseguró que más de mil efectivos de seguridad estarán desplegados para la organización y control de estos trabajadores. Asimismo, Ordaz enfatizó que se evaluará de una manera inmediata la reubicación de las personas que trabajan cerca de los semáforos para que puedan desarrollar sus actividades. Estas declaraciones las ofrecieron desde la Guardia del Pueblo de la entidad. Desde el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Hola, buenos días. En el estado huarico, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana destacados en el puesto ubicado en el sector Dos Caminos de esta entidad, al mando del general de brigada Reyes Chirinos, lograron la incautación de 106 kilos de presunta droga procedente del estado Zulio y que tendría como destino el estado Anzuategui. Según se pudo conocer, el camión en el que se trasladaba esta presunta sustancia estuperfaciente portaba doble fondo y por esta situación fueron detenidas tres personas, dos de ellas damas. Además, indicaron que esperan que en las próximas horas se emita una comunicación emanada por el Ministerio Público para incinerar los más de 1.600 kilos de droga que han sido incautados hasta ahora durante este 2016. Desde el estado huarico, Elías Hernández, Noticiero, Benevisión. Hola, buenos días. En el centro de prensa se llevó a cabo una reunión con los dueños de medios de comunicación y las Fuerzas Armadas Nacionales, conjuntamente con los cuerpos de seguridad, para poner en marcha la fase de la gran misión a toda vida Venezuela correspondiente a las telecomunicaciones. Exigieron mayor seguridad en aquellos lugares donde se encuentren los equipos técnicos para las transmisiones de las televisoras, radioemisoras y, por supuesto, al personal que trabaja en ello. Desde la visión, reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Joel. Finalizamos nuestro recorrido informativo con los estados Cogedes, Sucre, Delta, Macuro, Zulia y Trujito. En todos esos estados hay información en materia de comunidad. El primer contacto es para Gregory Brussual. Adelante, buenos días, Gregory. Buenos días, Encogedes. El Ministerio para la Salud realizó el primer taller de trabajo para el desarrollo del plan CLAC Barrio Adentro como parte de un proceso de evaluación para determinar un mecanismo que rija la distribución de medicamentos en las comunidades en el marco del plan cobertura 100% Barrio Adentro. Sergio Acubillán, viceministra para la red ambulatoria, resaltó que el nuevo mecanismo permitirá integrar a los CLAC en el proceso de distribución de medicinas ejecutado directamente a los consultorios populares, garantizando que se atiendan de manera oportuna los casos priorizados en materia de salud. Desde el estado Cogedes, Gregory Brussual, Noticiero Benevisión. Buenos días, en el estado Sucre nos encontramos en el municipio de Arismendi, específicamente en la parroquia Río Caribe, donde se inició un plan integral de bacheo. En una primera etapa se emplearon 50 toneladas de asfalto, beneficiando a las calles Sea, Tocuyito y principalmente la parada de Carupano, donde nos encontramos. Según informó el alcalde encargado del municipio, Víctor Fajardo, se invirtieron 5 millones de bolívares, beneficiando así a 20 personas con empleos directos y 30 indirectos. Soy Joan Natalí Ceballos desde el municipio de Arismendi, del estado Sucre, para Noticiero Benevisión. Buenos días, amanecemos en Delfín Mendoza, municipio Tucupita, a pocos metros de la oficina regional de la CBG, donde la rotura de una tubería de aguas hervidas produjo socavamiento de esta arteria vial, acarreando una aparición de dos cráteres de unos 5 metros de profundidad aproximadamente, afectando el tránsito vehicular por esta zona. El gobierno regional asumió la reparación de la tubería afectada a través de la Dirección de Infraestructura e Hidrodelta. Esta importante área de circulación vial se mantendrá cerrada mientras duren los trabajos de reparación. Desde Tucupita TV, en la Cámara de Héctor Martínez, reportó Ángel Marcano, para Noticiero Benevisión. Buenos días, habitantes de la calle 11 del barrio Teotiste de Gallego, al norte del municipio Maracaibo, denuncian el colapso de las aguas negras desde hace aproximadamente un año. Manifiestan que en el área hay muchos niños con escabiosis y adultos con problemas de salud, que podrían complicarse debido a esta situación. Alegan que se sienten burlados, ya que han acudido en reiteradas ocasiones a Hidrolago y no les han solucionado. Aseguran que de no obtener una respuesta concreta, tomarán una vez más la avenida Milagro Norte como medida de protesta. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Buenos días, amanecemos desde el Estado Trujillo, donde el gobierno regional ha emitido un decreto de día no laborable para todo el Estado Trujillo para celebrar el natalizo del venerable José Gregorio Hernández. Hoy se estima que se lleven a cabo distintas actividades, una misa de acción de grasa en la población de Hidro Tu Tierra, donde nació el doctor José Gregorio Hernández, la cual será celebrada por el Obispo del Estado Trujillo, Monseñor Castor Osvaldo Azuaje. Autoridades han hecho énfasis en esta festividad que rinde honor al venerable José Gregorio Hernández, quien se encuentra en proceso de beatificación. De TV Trujillo, Rengira Briseño, para Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Rengira. Y de esta forma finalizamos nuestro recorrido para conocer cómo amanece cada entidad de nuestro país. Y continuamos. La Asamblea Nacional acordó iniciar el procedimiento de la declaratoria de la responsabilidad política del presidente de la República, Nicolás Maduro. Esto en otra sesión especial marcada por un intenso y acalorado debate. Manuel Cobela nos ofrece los detalles. En el último derecho de palabra, el presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Ayub, lanzó un mensaje al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Lo reto a un debate público en cadena nacional de radio y televisión, a ver si ronca como ronca cuando está armado y en el seno de un cuartel. Sepa, es el responsable que la semana que viene una delegación de esta Asamblea Nacional, encabezada por mí, va a ir a la Organización de Estados Americanos, que no nos amenace tanto, que vamos a ver si es verdad, que nos va a prohibir la salida del país o que nuestra llegada nos va a poner presos. Que si las tiene, que se aprueba. La réplica no se hizo esperar en medio de ánimos caldeados. La situación se fue de control. En su gobierno, de la Cuarta República, se sacó a la Fuerza Armada para masacrar al pueblo del 89. Nuestra Fuerza Armada es para defender la patria. Así que usted, muy irresponsable y exigo defensa. Respeto a la Fuerza Armada. La atención poco a poco fue cediendo. Acto seguido, la mayoría opositora dio luz verde al inicio del juicio político del mandatario nacional. El Parlamento lo emplazó a comparecer el 1 de noviembre a las 3 de la tarde por su posible responsabilidad en violaciones a la Constitución. Acordaron también que una comisión evalúe si hay abandono del cargo por parte del jefe del Estado. En cualquier lugar del mundo, escúchese con atención, una declaratoria de responsabilidad política por parte del órgano que ejerce la soberanía popular puede dar lugar y debe dar lugar a un desenlace electoral. La figura del juicio es responsabilidad política. En Venezuela no existe esta figura para el Presidente de la República conforme a lo que se ha planteado hoy. Han hecho una copia chimba de lo que es el impeachment. Tras dar por finalizada la sesión especial, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional convocó a los diputados y a los ciudadanos a participar este miércoles en la llamada Toma de Venezuela Actividad que se realizará en las principales arterias viales de cada uno de los estados del país. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Nicolás Maduro, Presidente de la República, convocó para este miércoles al Consejo de Defensa de la Nación integrado por todos los poderes públicos. Con el fin de evaluar lo que catalogó como el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional y el plan de diálogo para la paz. Liz Flores nos amplía. Afirmó el jefe del Estado que el Consejo de Defensa de la Nación tomará decisiones para encauzar lo que califica como aventuras de sectores de la oposición para desestabilizar a Venezuela. Advertió que están convocados los representantes de los cinco poderes públicos. Y también he convocado, sin falta, no me puede faltar, el diputado Henry Ramos Alú, Presidente de la Asamblea Nacional. Que dé la cara, que venga aquí. Aquí lo voy a esperar a las once de la mañana, Ramos Alú. Y le voy a estrechar la mano y le voy a decir, vamos a hablar, vamos a dialogar. Aquí están los poderes del Estado. Y nos debemos a un pueblo, ya basta ya, de tanta atropelía, de tanto engaño. Le voy a dar la última oportunidad, Ramos Alú, pues. Para que entre por el aro constitucional. En Venezuela no ha habido golpe parlamentario, ni vamos a permitir golpe parlamentario de ningún tipo. Que lo sepa, la derecha aquí y la derecha allá. El primer mandatario del país manifestó su disposición de participar en el diálogo con la oposición. Y el domingo estoy listo para conversar con todos los participantes de la mesa. Con el secretario general de UNASUR, con el expresidente Rodríguez Zapatero, con el expresidente Leónel Fernández, con el expresidente Martín Torrijos, y con el nuncio enviado del Papa, que ha venido a traer la voz del Vaticano a esa comisión de diálogo. Yo le hago un llamado a los líderes de la oposición que crean en la democracia, de verdad. A los que crean en el diálogo, a que den un paso al frente, a que no se dejen chantajear por los sectores extremistas de derecha, por la derecha mayamera, que goza bien sabroso conspirando desde allá. Y que nadie venga a decir que se enteró por televisión. No mientan. Todos ustedes están bien informados. Lo que pasa es que son unos cobardes. Y prefieren ceder al chantaje fascista de los intolerantes que ponerse los pantalones y las botas bien puestas. El jefe del Estado, Nicolás Maduro, anunció la activación del artículo 323 de la Constitución Nacional para garantizar la defensa de la paz de la nación. Además, aseguró que hará cumplir la Carta Magna en pro del derecho a la libertad, la democracia, la paz y la vida que tienen los venezolanos. Desde el Palacio de Gobierno, Lí Flores, Noticiero Benevisión. Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, expresó que el diálogo entre oposición y gobierno aún no ha comenzado. Padrón resaltó que no considera la reunión del próximo domingo 30 de octubre como parte del diálogo. Acotó que este sería un encuentro para establecer los puntos a tratar en las conversaciones. Allí habrá simplemente un encuentro para poner los puntos importantes sobre la mesa, sobre el tapete. Y una vez que se acuerden los puntos, comenzará entonces lentamente este proceso de diálogo. Hasta ahora, pues, el diálogo no ha comenzado. Destacó que el mediador del Vaticano actualmente se encuentra explorando la voluntad de las partes para las conversaciones. Enfatizó que el diálogo no puede ser sustituto del derecho del pueblo a revocar. La canciller Delsi Rodríguez afirmó este martes en Santo Domingo que el juicio político propuesto por el Parlamento en contra del presidente Nicolás Maduro no procede. Porque esa figura jurídica no existe en la Constitución. La canciller dijo que el diálogo será clave para el progreso socioeconómico de nuestro país. Y es uno de los objetivos fundamentales. El pueblo de Venezuela merece la paz. El pueblo de Venezuela merece el desarrollo económico y social. El pueblo de Venezuela merece también la justicia. En Venezuela, como ustedes bien saben, existe la organización popular, existe la participación directa. Pero la gestión también del gobierno nacional es acompañada por los consejos populares en todas sus instancias. Estudiantil, de trabajadores, de profesionales. Es el verdadero poder popular gobernando un país. Rodríguez aseveró que no tiene duda de que la calidad de la democracia en el país es una de las mejores del mundo. Delcy Rodríguez indicó que un ejemplo de esto son los procesos electorales, pues afirmó que en los últimos 17 años en Venezuela se han realizado al menos 20 comicios. Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, afirmó que si los partidos que están dentro de la unidad llegan a un consenso, participarán en el diálogo pautado por el enviado del Vaticano el 30 de octubre en Margarita. Esto para restituir la dignidad del venezolano y el hilo constitucional. Todos los factores están de acuerdo, por supuesto que la habrá, porque la ha invitado el anuncio y yo hago una invitación a la seriedad y a la responsabilidad de todos nosotros. Esos son temas muy gruesos, muy graves y tienen que darse en los espacios de discusión donde nosotros nos veamos la cara y no hacerlo público. Pero además debo decir algo con mucha responsabilidad del pueblo venezolano, tengan confianza que la unidad jamás va a claudicar en ninguna de las cosas que hemos planteado como salida de la crisis del país. Guanipa rechazó las declaraciones del ministro de la Defensa, las cuales asegura que se trata de imponer el injerencismo de fuerzas extranjeras en el país. Es una falta de respeto decir que nosotros queremos la invasión de ningún país. Nosotros lo que queremos es que la Fuerza Armada deje de ser ni chavista ni opositora, que sea de todos los venezolanos y que defienda la soberanía nacional. Y nosotros no queremos en este país que ellos den un golpe de Estado, porque ya el golpe de Estado lo dio Nicolás Maduro cuando interrumpió el derecho del voto de los venezolanos. Pidió a los ciudadanos participar masivamente en la movilización de este miércoles denominada la toma de Venezuela en defensa de los derechos del pueblo venezolano. Vamos a realizar una primera pausa. Ya regresamos con más información en su noticiero. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, aseguró que es leal al presidente de la República, Nicolás Maduro. Padrino López, asegura que la Constitución no se puede interpretar a conveniencia. Según él, las acciones del Parlamento atentan contra la soberanía y la paz de la nación al exigir desobediencia y solicitar intervención extranjera. Su verdadero propósito no es otro que afectar gravemente la institucionalidad, mediante el caos y la anarquía, para finalmente derrocar al gobierno legítimamente establecido del señor Nicolás Maduro Moros, que para nosotros no es una parcialidad política, sino el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acompañado por el alto mando, el titular de Defensa insistió que la Fuerza Armada no obedece objetivos partidistas, sino apego a la Constitución. Son dos modelos completamente antagónicos. Uno que propicia el individualismo, la mezquindad, la explotación, la expoliación del hombre. Y otro que propugna, ¿verdad?, el crecimiento espiritual, la ética socialista. El ministro Padrino López también pidió respeto a las mujeres representantes de los poderes públicos, a la vez que reiteró el llamado al diálogo político para lograr la paz. En el Ministerio de la Defensa, Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, informó que fue designado por la MUT para asistir a la reunión con los expresidentes mediadores. El enviado del Papa, Monseñor Emil Pochegic, señaló que no es su culpa si algunos dirigentes opositores se enteraron por los medios de comunicación. Aseguró que los dirigentes de Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, participaron en la reunión donde se redactó el comunicado que emitió la MUT y, además, lo comisionaron para que participara en la reunión en representación de esa organización política. A su juicio, se debe actuar con niveles de responsabilidad en una delicada situación en la que considera existen circunstancias asimétricas por lo que urge la presencia mediadora de la Iglesia. Enfatizó que la presencia del Vaticano tiene que ser saludada por los demócratas e insistió en que abordarán todos los terrenos. La militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela se movilizó este martes en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, y en rechazo a la propuesta de enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional contra el primer mandatario. Diana Vázquez con los detalles. Durante la concentración a la Avenida Libertador, punto de partida hacia el Palacio de Miraflores, el diputado por el gran polo patriótico Francisco Torrealba aseguró que no permitirá que en el país se realice un golpe parlamentario, como el que a su juicio sucedió en Brasil. Los intentos de golpe de Estado que están llevando adelante la derecha de la Asamblea Nacional. Ojalá que el llamado a diálogo que ha hecho el Papa y que ha facilitado por vía del Vaticano sirva para que esta gente le ponga fin a su locura legislativa. Freddy Bernal, coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, destacó que el país cuenta con una fuerza armada nacional bolivariana leal a la Constitución y que no permitirá que haya un golpe de Estado. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radón, aclaró que la marcha de este miércoles no desembocará en la sede de la Presidencia de la República, pero insistió que debe persistir la lucha hasta que se restituya el orden constitucional en el país. Oliver Rodríguez nos amplía. Nosotros no hemos dicho que mañana vamos a Miraflores. Yo lo he dicho que nosotros, como lo reiteré anoche, nosotros no descartamos que haya una movilización a Miraflores. Sobre la seguridad de esta movilización, señaló Capriles que el gobierno es el responsable de ella. La concentración final va a ser en la autopista Francisco Fajardo. Ahí es donde nos vamos a concentrar todos. Y en la autopista Francisco Fajardo vamos a anunciarle a todas las personas allí y para todo el país también que viene después. El día de ayer asumieron públicamente garantizar que la gente pueda defender sus derechos. Bueno, ustedes son los responsables. El dirigente opositor aclaró que el Ejecutivo busca dividir a la unidad democrática con la polémica sobre el diálogo. El gobierno ensayó a Margarita para convertirla en un centro de reuniones en las cuales ustedes no tengan acceso y la gente no sepa lo que está pasando. Eso para nosotros es inaceptable. Si se va a dar el encuentro, que el encuentro tiene que ser en Caracas para que ustedes tengan pleno acceso y el país sepa el contenido de cualquier cuenta. Capriles aclaró que la oposición no busca un golpe de Estado por lo que exhortó a la Fuerza Armada Nacional a sumarse a la restitución del hilo constitucional. A su juicio, el ministro para la Defensa solo ignora la Constitución al acusar a la coalición opositora de interpretar la Carta Magna a su conveniencia. Oliver Rodríguez, Noticiero, Buenavisión. Es momento de hacer otra pausa. Siete y treinta y dos minutos de la mañana. Ya venimos con más información. Siete y treinta y seis minutos de la mañana. El jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que la oposición participará en el diálogo con el gobierno, cuya primera plenaria se fijó para el 30 de octubre en la isla de Margarita, cuando exista pleno consenso entre las organizaciones que conforman la mesa de la Unidad Democrática. Si estamos todos preparados para ir, todos, sin excepción, se va. Si no hay unidad para ir, no será en ese momento, sino será en otro momento cuando la unidad esté preparada. Eso es todo. Porque la fuerza más importante nuestra es la unidad. Solo en unidad nosotros podemos avanzar. Si unos quieren ir y otros no quieren ir, es un fracaso. Borges invitó a los venezolanos a participar hoy en la manifestación denominada La Toma de Venezuela. Este huerto urbano fue creado por habitantes del sector Montepiedad del 23 de enero en el oeste de Caracas. Aquí cosechan todos los meses. Tenemos aguacate, camurto, pocho, naranja, limón, lechosa. Tenemos también ají dulce, pimentón, cilantro, cebollín y varias matas más que tenemos por ahí. No depende de nadie, sino de ellas mismas. Hacerlo por lo menos en la ventana de su casa con un perolito. Pueden sembrar cebollín, pueden sembrar pimentón, ají dulce. Sembrar pimentón y ají dulce. Mirna Crespo, especialista en agronomía del Ceara, explica cómo hacerlo. Para hacer la selección de semillas, debemos asegurarnos de que los frutos estén maduros. O sea, que estén totalmente rojos. Allí la colocamos en un lugar fresco. Que el sol no le pegue directamente, porque si no, el sol las quema. Y después de allí se conserva en un frasquito seco para que no desarrolle bacterias. Entre cinco a siete días debe de desarrollarse la plántula. Ya debemos de tener el suelo necesario para dónde ir a llevar esta plántula. Mensualmente vamos a ir sembrando cuatro, cinco plántulas. De tal manera que a medida que vaya creciendo tenemos pimentón de diferentes edades. Cuando ya tenemos una produciendo, la otra va en desarrollo, la otra apenas está germinando. Y cuando venimos a ver, ha pasado un año y todo el año hemos tenido pimentón. La recomendación que se les hace a las amas de casa es que utilicen estos rubros para que puedan tener, digamos, sus planticas en su casa y puedan consumir alimentos sanos y frescos y puedan producir de diferentes rubros, bien sea del tomate, del pimentón, de la cebolla. La extracción de las semillas, sembrarlas, lograr la germinación hasta obtener el pimentón es un proceso rápido y sencillo que bien puede ser desarrollado por cualquier ama de casa en su hogar. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en tierra venezolana porque el futuro está en la raíz. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Henry Falcón, gobernador del Estado Lara. Con él conversaremos en breve. Siete y cuarenta y cuatro minutos. Tarek El Aizami, gobernador del Estado de Aragua, aseguró durante la movilización en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, que la mesa de la unidad le dio una patada a la mesa de diálogo al desconocer la presencia del enviado especial del Papa. El Aizami denunció que la Asamblea Nacional ha reeditado un golpe de Estado. En menos de 24 horas, la misma cúpula corrupta, desprestigiada de la MUT, le dieron una patada a Chubo Torrealba y desconocieron el esfuerzo que ha hecho los acompañantes, que ha hecho el Vaticano para ir a un diálogo de paz, a un diálogo político. El mandatario regional rechazó que la Asamblea Nacional pretenda enjuiciar políticamente al presidente Nicolás Maduro. Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Tal como lo anunciamos, está con nosotros Henry Falcón, gobernador del Estado, Lara. Gobernador, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Lirio? Gobernador, Monseñor Diego Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, dijo que el diálogo todavía no ha comenzado y que la reunión pautada para este domingo es solamente para poner los puntos sobre la mesa. El presidente del Parlamento, Henry Ramos, dice que de ir la mesa de la Unidad Democrática está en posición de exigir. ¿Usted qué piensa? ¿Hay que ir a ese diálogo? ¿En qué condiciones debería ser aquí en Caracas o en Margarita? Mira, han habido reuniones preparatorias para el diálogo que en mi criterio, en mi opinión, es una necesidad frente a la situación de crisis estructural que vive el país. En fin, y hay que asumirlo sin complejo, sin ningún complejo. Yo siempre he profesado, y en eso creo que no nos hemos equivocado, en la necesidad de que más de abordar un diálogo para la resolución del problema político del país, podamos de verdad entendernos en una negociación política para la transición política necesaria en Venezuela. ¿Cuáles son las debilidades que vemos en el diálogo que se ha propuesto con la invitación que hiciera tanto el gobierno como la propia Mesa de la Unidad al Vaticano, y por eso viene Monseñor en representación del Papa, es el secretismo. Ese secretismo genera muchas dudas. Y más que el secretismo, yo diría el diálogo exclusivo. Un diálogo que tiene que ser muy abierto, es un diálogo con el país. Un diálogo que trasciende incluso lo político. Debe ser un diálogo político, un diálogo económico, un diálogo social, un diálogo donde participen no solamente las organizaciones políticas representadas por el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática, donde podamos ver también la presencia de la academia, del sector productivo, de sectores sociales representados en ese diálogo, donde podamos abordar como agenda prioritaria y perentoria las necesidades más sentidas de la población, el problema del hambre, el alto costo de la vida, la crisis humanitaria, el problema de los medicamentos, el problema que presenta hoy serios rasgos de gravedad, como es el problema de la violencia generalizada en todos los rincones del país. Y a la par de eso, poder analizar también el problema de la crisis de gobernabilidad por la falta de institucionalidad en Venezuela, la necesidad de un equilibrio institucional, el reconocimiento a la legitimidad de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos de conciencia, la necesidad de que podamos, desde ese diálogo productivo, también buscar una salida a la crisis política en lo inmediato que nosotros decíamos ayer, y así lo hicimos saber en las redes sociales, una de ellas pudiera ser para el debate el adelanto de las elecciones presidenciales, y muchas otras materias que pueden ser consideradas en un diálogo que hoy más que nunca, repito, es una necesidad imperiosa frente a la encrucijada donde estamos. O es diálogo, o es entendimiento, negociación política para poder abordar con objetividad y con transparencia la dificultad más seria que tiene el país, o es simplemente el camino del desborde, del desenlace en tragedia, que eso nos llevaría a una condición de caos y anarquía que no es la aspiración de la mayoría de los venezolanos. Ayer el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, rodeado de oficiales en uniforme de campaña, ratificaba su lealtad al presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál cree usted debería ser el rol de la Fuerza Armada Nacional en esta, como usted llamó, encrucijada que vive Venezuela? Mira, yo ayer estuve, vi el comunicado de nuestra Fuerza Armada Nacional. Yo siempre he profesado un profundo respeto hacia la Fuerza Armada Nacional. No lo voy a hacer de manera distinta ahora. Creo que la Fuerza Armada es una institución del Estado que padece los mismos problemas de otras instituciones y también de la comunidad en lo particular. De manera que nuestra Fuerza Armada hoy tiene un rol preponderante en la crisis que vive el país. Debe procurar una actuación muy ponderada, muy sensata y siempre ajustada a la Constitución y a las leyes para que podamos, desde la visión colectiva, construir un escenario de paz y de tranquilidad sin excepción de ningún sector. Las Fuerzas Armadas tienen conmendadas una tarea en el texto de la Constitución y es lo que hoy aspira la mayoría de los venezolanos. Confrontar a las Fuerzas Armadas, en mi opinión, creo que es un gravísimo error. En mi opinión, creo que la gente lo que está reclamando hoy son posturas sensatas, posturas también responsables, además de la contundencia, para exigir y para presionar una salida que sea del conocimiento, pero también del consenso de la mayoría de los venezolanos. De lo que se trata es que podamos construir consenso con todos los sectores y creo que allí tanto la Fuerza Armada como la Iglesia Católica, como la Iglesia Evangélica, como el sector productivo, como los partidos políticos, tenemos un rol importante que es jugar en esta hora de crisis del país. ¿Y cómo ha sido ese comportamiento hasta ahora según su óptica? Creo que la Fuerza Armada, algunas veces se critica a la Fuerza Armada porque ha tenido una postura parcializada. Lo que no podemos nosotros hoy es reducir a la actuación de un miembro de una institución, poco reducir eso al contexto de la generalidad de esa institución. Lo que creo es que la Fuerza Armada sigue siendo un instrumento que nos da la Constitución a la sociedad venezolana para alcanzar los fines que se han planteado en ella. Gobernador, vamos a hablar también sobre la llamada toma de Venezuela, pero lo vamos a hacer al regreso de una pausa. Vamos a detenernos aquí y al regreso más de esta entrevista a Venevisión con Henry Falcón, gobernador del Estado Lara. Continuamos en la entrevista a Venevisión conversando con Henry Falcón, el gobernador del Estado Lara. Gobernador, antes de ir a la pausa, dejamos pendiente hablar de la toma de Venezuela. Justamente hoy, cuando se haría la recolección de 20% de manifestación de voluntades para activar el revocatorio, entonces la Mesa de la Unidad Democrática convoca esta llamada toma de Venezuela, que se va a replicar en el interior del país, que tiene los mismos puntos de salida del 1 de septiembre, y que ya se ha dicho no va a llegar hasta el Palacio de Miraflores. ¿Es compatible el diálogo con la calle? Absolutamente. Todos los mecanismos de presión que se puedan ejercer para que haya decisiones, pero además para que haya un reconocimiento de la voluntad de la mayoría de los venezolanos, son válidos en democracia. Cuando nosotros hablamos de la toma de Venezuela, hablamos de un ejercicio legítimo de la soberanía en la calle. Presionar al gobierno de manera cívica, pacífica y democrática para poder lograr salidas en lo inmediato a la situación de caos, de desorden y de tragedia que vive el país. Lo que nosotros hemos dicho es hacerlo con la debida ponderación, con la debida sensatez y con la responsabilidad que nos reclama también el hecho de ser intermediarios de esa voluntad de la mayoría que quiera un cambio en paz en Venezuela. El gobierno ha frustrado, y no solamente el gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, en esto del control institucional y del secuestro de la voluntad de la mayoría de los venezolanos, han frustrado una posibilidad de una salida inmediata que se planteaba como inédita, pero además la más legítima y democrática que se había planteado en los últimos años en el país, la consulta referendaria, y eso condujo a que ahora la gente quiera salir a la calle a protestar en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes, para presionar al gobierno, y eso es perfectamente válido y legítimo en democracia, a que se tomen decisiones, se rectifique y se pueda orientar el país hacia una senda distinta a la que estamos o en la que estamos actualmente. No solamente se trata de marchar en Caracas, nosotros lo vamos a hacer acá desde el Parque del Este, desde el Parque Cristal, sino las marchas que se van a replicar en todo el país, y no hablo exclusivamente de las capitales de los estados, se trata de marchas incluso que se van a dar en los municipios foráneos, hasta en las parroquias y en los caceríos, de mostrar fuerza y también desde esa marcha masiva, mostrarle no solamente al gobierno, mostrarle al país y también a la comunidad internacional, de los desafíos que se plantea el pueblo venezolano, frente a los desafueros del ejecutivo, del gobierno, y la falta de institucionalidad en el país. Gobernador, y después de la calle, ¿qué le dice usted a la gente luego de una convocatoria puntual de cuatro o seis horas caminando en la calle? Seguirán los mecanismos de presión, que pueden ser diversos, y por eso digo, una cosa no excluye a la otra. O sea, que estemos en la calle y que haya presión desde la Asamblea Nacional, que se ejerza presión en el ámbito internacional, no niega la posibilidad de un entendimiento para un acuerdo político que nos permita salvar a Venezuela. Ya que la nombró, en la Asamblea Nacional ha habido acalorados debates donde han surgido propuestas, como por ejemplo, unas elecciones anticipadas o convocar a unas elecciones generales. ¿Qué piensa usted sobre esto? Esa es materia para el debate, incluso sería materia del diálogo. Pero creo que hay que buscarle una salida inmediata en el corto plazo a esta crisis, que más allá de la crisis económica, de las grandes distorsiones que presenta la economía, y que genera serias dificultades en lo social, el problema de la escasez de alimentos, la gente que se muere de hambre y que anda hurgando en las bolsas de basura para ver cómo se alimenta, el alto costo de la vida, la erosión del salario, que es una cosa verdaderamente lamentable, que el trabajador, por ejemplo, los pensionados, pues el que gana 20 mil bolívares es un pensionado, bueno, eso le alcanza para comprar tres alimentos solamente. De repente se compra un kilo de carne, un kilo de queso y un kilo de caragota. O sea, la realidad del país es que estamos sumidos en una crisis que ha generado hambre en todos sin ninguna excepción, pero fundamentalmente las clases más deposeídas en los pobres. Y esa crisis también genera otra, la crisis humanitaria, porque no hay medicamentos, porque la prestación de servicios de salud es bastante deficitaria frente a la ausencia de equipos, de una política de Estado que atienda de verdad las grandes exigencias que se planteó una población que no se alimenta bien, los problemas de desnutrición generalizada en toda la población. Decía ahorita la decadencia de los servicios, no hay agua, no hay luz, protestas por gas, etc. Hay una situación de anarquía en el país, de crisis de gobernabilidad, que hoy de verdad para nosotros representa una gran oportunidad de un acuerdo político, no solo para salir de un gobierno, una transición en paz, en democracia, es para garantizar la gobernabilidad futura en este país que va a requerir una orientación distinta y un modelo distinto político y económico. Gobernador, apenas nos queda un minuto. ¿Estaría usted dispuesto a suscribir apoyo a ese presupuesto 2017 que el presidente llevó al Tribunal Supremo de Justicia y no a la Asamblea Nacional con tal de tener asegurados los recursos para su Estado? Bueno, lo primero que hay que destacar allí es que no es materia de gobernadores y alcaldes aprobar presupuestos nacionales, esa no es materia que nos corresponde a nosotros. Lo segundo, que nosotros hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación del Ejecutivo Nacional, donde se nos emplace a suscribir, no hemos recibido ninguna notificación, yo desconozco cualquier documento, a que nosotros debemos actuar responsablemente frente a los ciudadanos que representamos, en el caso del Árabe, más de dos millones de ciudadanos. Eso no quiere decir que el gobierno no tenga hoy la potestad de convocar al Consejo Federal de Gobierno, convocar a todos los gobernadores y alcaldes y hablarle también claro al país. Porque fíjate que el presidente decía recientemente que hay un ajuste del 417 o 427% del situado constitucional a las gobernaciones y alcaldías, pero resulta que estamos cerrando con una inflación de más de 800% y la proyección de la inflación del año que viene es más del 2000%. O sea, son presupuestos irreales y son datos que no se corresponden con la realidad económica del país. Gracias por esta visita. Gracias, Lirio. Así despedimos a Henry Falcón, el gobernador del Estado Lara, y despedimos también en Entrevista a Benevisión. Así es, Lirio. Amigas y amigos, también despedimos la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Noticiero Benevisión.